Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la runa, la página de runas que he hecho para Malzahar, ¿vale? Estas son las que he visto llamas óptimas, aún así para gusto a colores, como digo yo siempre, incluso si tenéis alguna duda o veis algo mejor para Malzahar, pues me lo elegís en la caja de comentarios y lo comentamos. Así que eso, vamos a empezar. Evidentemente he empezado por brujería, ¿vale? Joder, que he hecho lera sin querer un momento. Pero, volvamos, vale, ahí. Eso, ¿vale? He empezado por brujería y he añadido cometa arcano. Antes tenía puesto invocar a Eri, es más, lo he probado con Eri y está bien. Lo único que Eri yo creo que está más visto para aquellos campeones medio support, como a lo mejor Sona, por ejemplo, que con la Q lanza Eri y con la W, que cura los objetivos y demás, pone a Eri a sus aliados. Porque vamos a leer a Eri, ¿vale? Para que sepáis qué hace. Tus ataques y habilidades envían a Eri a un objetivo para dañar a los enemigos u otorgar un escudo a los aliados, ¿vale? Así que, ¿qué pasa con Malzahar? Que lo de enviar u otorgar un escudo a los aliados, como que woodlack, ¿no? Como que ni de coña. Y quieras que no, pues pierde... Un poquito, ¿no? Gracias por la hostil. Pierde un poquito, ¿no? De... De uso. De utilidad. Y luego lo de irrupción de fase, yo diría más para campeones como a lo mejor Cassiopeia. Tengo que mirarlo aún, pero yo creo que como Cassiopeia más bien. Golpear a un campeón enemigo con tres ataques o habilidades diferentes en un margen de 3 segundos otorga un 15-40% de velocidad de movimiento. Enfriamiento 15 segundos, duración 3 segundos. Esto le va bastante bien a Cassiopeia, pero lo que os he dicho. Si es para Malzahar, yo diría Cometa Arcana. Vamos a leerlo. Infligir daño con una habilidad de un campeón, proyecta un Cometa hacia su ubicación. O si Cometa Arcana está en enfriamiento, reduce el enfriamiento restante. Cosa que está bastante bien. Más que nada por el simple hecho de que Malzahar está de continuo jodiendo con la E, ¿no? Si al objetivo le puedes estar dando todo el rato con la E, pues Cometa Arcana es bestial. Sí que Cometa Arcana se puede esquivar fácilmente, ¿vale? Eso es lo malo. Pero esto está más orientado a cuando se tiene ulti. Porque pensar que cuando se tiene ulti es eso, le tiras la E, le tiras la ulti y entonces se queda quieto. Y el Cometa Arcana le da, quieras o no. Sí o sí le va a dar. Así que es lo bueno. Vamos a ir ahora con estas de aquí. Yo tengo un sombrero definitivo, ¿por qué? Porque lo que hace el sombrero definitivo es el enfriamiento de tu definitiva se reduce un 5%. Cada vez que lanzas la definitiva, su enfriamiento se reduce un 2%. O sea, con una hasta 5 veces. Malzahar, lo más importante que tiene Malzahar es la ulti. Las cosas como son. Es lo más importante de toda la partida. Luego está la banda de mana, que es para regenerar mana. Cosa que está bastante bien y le va muy bien también. Es más, de estas dos sigo dudando en no sé cuál terminar poniéndome, la verdad. Es lo malo, es lo malo. No sé cuál ponerme exactamente, porque esta es para regenerar mana. Vamos a leerla una así. Cada 60 segundos recuperas el coste de mana o de energía de la siguiente habilidad que lanzas, además de un 8% del mana o de la energía que te falte. Pues está bastante bien. Y más con Malzahar, está bastante bien. Pero yo diría, fíjate el sombrero definitivo por lo de la ulti. Porque lo más importante que tiene Malzahar es la ulti. Y luego, más o menos en el mid-game, let-game, tiene bastante regeneración de mana. Por sí solo. Así que bueno, yo diría sombrero definitivo. Pero como siempre os digo, para vuestros colores, ¿vale? Ahí poneros lo que vosotros queráis. Pero yo veo esta. Luego, entre estas tres... Ah, bueno. Y esta es para cuando te toque contra alguien muy agresivo. Cuando recibas daño mágico que reduzca tu vida por debajo del 30%, tienes un ejudo que absorbe 40-120 de daño mágico según el nivel. Esto está bien si juegas contra alguien agresivo y ese agresivo es AP, ¿vale? Pero que vamos, aún así, entre estas tres, una de estas dos. Yo diría esta, pero vamos, lo que queráis vosotros. Y ahora de estas tres, yo tengo trascendencia, ¿vale? Que es reducción de enfriamiento. Y si te excedes del enfriamiento, pues te dan pH o AD, ¿vale? Que pH es poder de habilidad y AD es daño de ataque, ¿vale? Lo cual está bastante bien porque esto ayuda mucho también a la ulti, ¿vale? Luego está esto, celeridad, que te da 4 velocidades de movimiento adicional. Y además obtienes día o pH adaptable en función de tu velocidad de movimiento adicional. Esto no está mal, pero con Malzahar no tanto porque una vez tira la ulti se queda quieto. Y además el otro oponente también se queda quieto. Así que celeridad no lo termino de ver muy claro para Malzahar. Sí que es verdad que le viene bastante bien correr un poquito más. Porque a lo mejor para pillar al ADC o al support o por el que quieras ir, o a por el mid, ¿no? Que suele ser débil. Pues a lo mejor te viene un poquito bien correr más. Pero yo sinceramente veo mucho mejor trascendencia. Luego esta concentración absoluta, que esta habilidad la verdad es que no se pilla mucho en campeones, ¿vale? De estas 3 yo creo que es la que menos se pilla en el LoL, creo. Mientras está por encima del 70% de vida, obtienes una bonificación atable de hasta 24 de daño de ataque o de 40 de poder de habilidad. No está mal. Pero sinceramente yo veo mucho más útil una de estas dos. Pero como siempre os digo, para gustos colores, yo me pillaría trascendencia por el tema de la ulti. Además hace muy buena sinergia con el sombre definitivo, ¿vale? Estas dos hacen muy buena sinergia. Luego de estas 3 yo me he elegido Piro Láser, ¿vale? La primera habilidad que aciertes cada 20 segundos prende fuego a los campeones. Esta está bastante bien por el simple hecho de que para empezar, mirad, tu siguiente habilidad prende fuego a los campeones. No es a un campeón sino a los campeones, es en plural. O sea, sé que si hay muchos juntos y tú tienes el Piro Láser en plan sin enfriamiento. Y tiras el silencio y das a varios, quemas a esos 3. Por ejemplo, si se lo das a 3, quemas a esos 3, ¿vale? Así que yo diría que Piro Láser está bastante bien, sobre todo en el endgame, ¿no? Cuando ya es equipo contra equipo y ya están todos juntitos. Pues un buen silencio, puedes joderles un poquito, ¿no? Lo de quemarles... Puede estar divertido. Y sobre todo también, porque en fase de líneas es muy fácil dar al enemigo con la E. Es muy, muy fácil. Pues imaginaos con Piro Láser, ¿no? Le tiráis la E encima a Piro Láser. Es como si tuviera una segunda E casi, ¿vale? Así que es más daño. Está bastante bien. No sé, yo lo veo bastante bien en el... La runa esta. Luego está Caminar sobre el agua. Que sinceramente sigo... Es que me sigue sin gustar esta habilidad. Que eso, tiene 25 de velocidad de movimiento y una bonificación adaptable de hasta 18 de daño de ataque. O 30 de poder de habilidad en función del nivel cuando estás en el río. Si no estás en el río, no te da absolutamente una mierda, ¿vale? Esto está bien para cuando se hacen objetivos como a lo mejor varón o dragón. O hay una teamfight en uno de los ríos y eso, ¿no? Que ahí no está mal. No está mal. Pero te da 18 de daño de ataque o 30 de poder de habilidad. También en función del nivel. Imagino que el nivel es... Se parece mucho a esa vecina a Tormenta, ¿vale? Lo único que imagino que el aumento es bastante más alto que esa vecina a Tormenta. ¿Qué pasa? Que esa vecina a Tormenta... El daño que aumenta y el poder de habilidad que aumenta es en cualquier sitio del mapa. ¿Vale? Ya sea línea en el río o donde sea. ¿Qué me dice esto? Ah, sí, di mi escándalo. Sí, tú dímelo y ahora lo... Así que lo dicho, yo iría Piro Láser. Aunque sí que es verdad que esa vecina a Tormenta es bastante, bastante útil. ¿Vale? Porque... A ver, no está mal. El aumento del daño tampoco diría que se aumenta mucho, que digamos. Pero no está mal tampoco, ¿vale? Y más con Maltharar. Que es más... Maltharar es muy bueno sobre todo en tirando mid-game, led-game. Bueno, en cuanto tiene la ulti ya es buena de cojones, ¿vale? Pero este ítem puede venir bastante bien para el led-game. Porque es en led-game cuando más torres se rompen, más objetivos se hacen, etc, etc. Así que esa vecina a Tormenta no estaría nada mal. Pero bueno, lo que os dije antes de Piro Láser, ¿vale? Y... ¿Qué más? ¿Qué más? A ver qué nos dice. Luego de secundaria me he pillado dominación. Aquí sí que estuve dudando un poquito. Pero golpe abajo inflige el daño verdadero. Vale, ¿qué me dice? De abajo a la izquierda. ¿Esta? Voy a hacer nada de detalle durante la comparación. Anda, qué buena. Mi opción es... Piro Láser es una basura por el poco daño que hace. Mmm. Claro, yo es que Piro Láser la vez... Al menos cuando lo he usado no está del todo mal. Sí que es verdad que Piro Láser a lo mejor tiene un poco de daño en el led-game. Eso sí que es verdad. Más que nada por... Pero es que según el nivel. Cada vez hace un poco más de nivel. No es solo el que pone aquí. El de la derecha es mucho mejor. ¿Ves? Eso sí que no sabría decirte la verdad. Porque los he probado. Pero tampoco tanto como para saber la diferencia exacta. Pero... Bueno, así es lo que os dije, ¿vale? Piro Láser si das a más de uno. Pues imagino que sacarás un poco más de beneficio. Aunque Malzahar sí que es verdad. Que es de hacer focus solo a uno. Así que ahora por lo que nos ha dicho. A lo mejor sí que podría ser mejor si avecina tormenta. Podría ser interesante. Sí, yo... Pues ahora que lo dice, sí. Pero porque nos ha dicho que hace bastante poco daño a Piro Láser. Y ahora que lo pienso sí que es verdad que Malzahar es un campeón que hace focus solo a un personaje, ¿vale? Porque le pones la E, la W y la ulti. Y entonces ya le haces todo el daño a ese campeón y ya está. Así que sí, a lo mejor se avecina tormenta sería mejor. Eso sí que es verdad. Y bueno, y luego como... Muchas gracias, Iskandar. Por la aclaración, loco. Y luego de secundario yo he pillado dominación. Porque a ver... Golpe bajo, dañar a campeones con movimiento o acciones reducidas. Inflige de 12-30 de daño verdadero adicional según el nivel. Y tiene un enfriamiento de 4 segundos. Yo diría que sí porque es que es perfecto. Porque cuando de verdad hace daño Malzahar es con la ulti, con la W y eso, pero es sobre todo con la ulti, ¿vale? Hay que le tira la ulti. Y ya que le tiene stuneado, pues encima le hace bastante más daño. Así que de estas 3, desde luego, esta es la mejor, pero decantísimo. Y saca bastante daño con esto. Parece que no, pero saca bastante daño. El enfriamiento es bastante bajo. Solo son 4 segundos y ya está. Y muchas gracias por la donación, fraco. Un abrazo, tío. Enorme, cabrón. Y luego de estas 3, sí que es mejor cazador voraz. Porque te curas un porcentaje del daño que infliges con tus habilidades. Y cuando le haces el focus a alguien, es que es lo que os he dicho antes. Le metís la LW y la ulti y son todas habilidades. Así que te curas bastante con cazador voraz. Sí que es verdad que esta no está nada mal. Porque corres un poco más fuera de combate. Y eso viene muy bien con Malzahar para pillar a gente, ¿no? Para pillarle antes, ¿no? A lo mejor a la ECE que está ahí. Y luego esta era 10% de reducción de enfriamiento de las activas y objetos. Malzahar tampoco es que utilice objetos y demás. Esto yo lo vería más para... Enfocado más a supports, ¿vale? Y de estas 3, desde luego, yo diría que cazar voraz es la mejor con diferencia. Y pues nada más, chicos. Ya sabéis, espero que os haya gustado esto de esta página de Malzahar. Bonita aclaración esa de la de esa vecina tormenta. La verdad es que sí. A lo mejor es mejor que piroláser. Aunque para joder mucho en línea, en early, piroláser tiene que estar bien. Porque es eso. Metes la E y le quemas un poquito más. Y esto sí que es verdad que te da un poco más de pH, pero al principio solo te hace 8 puntos. Tampoco es mucho dentro que cabe. Y a lo mejor con piroláser sí que en fase de líneas, que es lo que quería decir. En fase de líneas es mejor piroláser. Pero a lo mejor sí que es verdad que sobre todo con Malzahar. Como os dije antes, como luego es un personaje de busteo, pues es mejor se avicina a Tormenta. Así que nada chicos, ya sabéis, si os ha gustado like, si no os ha gustado dislike, dejadme en la caja de comentarios qué os ha parecido esta página y si tenéis alguna pregunta o alguna crítica sobre esto. Y pues nada más chicos. Chao.